Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofende a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Virgen de Guadalupe, amada Madre mía, qué dulce es para un hijo el poder cantar con toda confianza la gloria y la hermosura de su madre. Cuánto se goza al poder aplicarte con la iglesia las grandiosas palabras que de la sabiduría eterna están escritas. Sí, Señora y Reina de lo creado, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, tu nombre, así como el del unigénito, es grande entre las naciones. El suyo es infinitamente grande, como que es nuestro Dios, nuestro Padre y Redentor, cuyo nombre es sobre todo nombre, mas el tuyo es inmensamente grande, pues eres su verdadera madre, como a Juan Diego le dijiste, y eres la reina del mundo, y el encanto de la tierra y la alegría de los cielos. Tú habitabas con Jesús, tu hijo, en las más encumbradas alturas, y tu trono estaba colocado sobre una columna de luciente nube. Cuando te dignaste ser encontrada por los que no te buscaban porque no te conocían, y no habían experimentado la dulzura de tu bondad, ni la ternura maternal de tu amor, ni la grandeza de tu misericordia. Aún no te interrogaban como hijos a su madre, que les enseña y les instruye. Aún no se dirigían a la madre de la luz y del conocimiento, preguntándole por el camino que habían de seguir, y por las verdades y máximas que debían practicar. Y ya tuviste el gran gesto de aparecerle en persona a uno de sus hijos, y aparecerles, no en enigma, sino llena de luz, dejando ver tu virginal semblante, y respirar tu celestial aroma, y escuchar tu dulce y arrebatadora voz. Sí, madre mía, allí te vio el amado Juan, tan llena de gracia y hermosura, como la paloma que sube de los ríos de las aguas, cuyo olor inestimable impregnaba sus vestiduras. Allí te vio la última vez, cuando a manera de días primaverales las flores de los rosales y los lirios de los valles te cercaban, pues tu planta los había hecho brotar de repente en el monte desierto. Y si a los hombres, que aún no te interrogaban, tan dulce y tan hermosa apareciste, también con tu presencia en nuestro suelo respondes a los ángeles que tres veces admirados preguntan, ¿quién es esta que va subiendo como la aurora al despuntar? Eres tú, oh hija de Sion, toda hermosa y toda suave, como la luna, hermosa como el sol. Eres la hermosísima paloma, la amiga y esposia del Dios eterno. ¿Quién es esta que como el sol se adelanta y viene con la belleza del cielo? ¿De dónde has salido para visitar a los hombres? Es la que vieron las hijas de Sion y feliz la llamaron, y la llenaron de alabanzas. Oh reina y madre mía, hoy toda la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Todos los confines del mundo han resonado con tus glorias, tus hijos han entonado tus alabanzas, te han agradecido en el alma tus finesas en peregrinaciones. Han entrado a tu tabernáculo y han adorado al Señor en el lugar donde tus plantas se posaron. Y yo también con todos tus hijos te visito, madre mía. Yo te alabo, yo proclamo tus glorias, yo agradezco con todo mi corazón tus favores. Y te pido, me concedas el mayor de todos ellos, que es el ir a conocerte y amarte y alabarte, y contigo gozar de Dios en los cielos. Amén. Tabernáculo de Dios es María, colocado en medio de su ciudad, y no será conmovido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Tú has salido para la salud de tu pueblo. Para su salud has salido con Jesucristo tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Gloriosas cosas de ti han salido dichas. Oh, ciudad de Dios, el Señor te ha fundado sobre las santas montañas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Una gran señal apareció en el cielo. Era una mujer cubierta por el sol y la luna debajo de sus pies. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Para los que habitaban en la región de la sombra y de la muerte, la luz les ha nacido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de Guadalupe, cuán grande te contemplan los regalos y excelencias que el Señor te concedió, y por las cuales eres comparada con los árboles más bellos y elevados, con el cedro y el ciprés, y con la palma, y con el plátano. Pero no menos me admiran y me aprovechan tus humildes y profundas virtudes, significadas por arbustos pequeños, pero preciosos para el hombre por los frutos y provechos que le traen. Por eso dices con la iglesia de ti misma, como el bálsamo que produce aromas, he exhalado yo olor. Como la mirra escogida, suave perfume de ramé, y te comparas luego con varias especies aromáticas, y terminas asegurando que tu olor es el del bálsamo puro y no mezclado, y que con incienso no cortado, perfumaste tu habitación. Mas, ¿por qué tantos modos de aromas y de olores? ¿Por qué tantas especies curativas y estimadas? Porque todas las virtudes juntas y mezcladas en tu corazón tan noble, embalsaman al cielo y a la tierra y a los ángeles y a los hombres. Tus virtudes, tu culto, tu nombre, tu imagen, se mezclan entre todos los fieles y todas las edades, para embellecer y alentar nuestra vida. Y como el bálsamo, originario de Judea, a todas partes ha sido transportado para aprovechar su precio y sus virtudes. Así tú, de la Judea, has sido llevada por todo el universo, y como bálsamo que derrama salud y suave olor, veniste establecerte en medio de nosotros. ¿Y cuántas almas has embalsamado aquí con el aroma de tus virtudes? ¿Cuántas has traído con la suavidad de tu conversación y de tu trato? ¿Cuántas y cuántas has curado con el bálsamo del consuelo, calmando aquí tus penas, aliviando sus dolencias y sanando las llagas que las propias pasiones o las ingratas criaturas habían abierto? Es cierto que a veces los remedios habrán sido amargos y las curaciones dolorosas, porque también es mirra escogida, que en el monte de la mirra, es decir, en el calvario, tomaste parte en las amarguras de la pasión. Pero en tus inefables dolores, cobraste virtud para curar todas las penas de tus hijos, o para quitar al menos lo amargo de sus sufrimientos, dejando para ti la mirra de la cruz, y siendo ahí mismo, y por ella, lo a suavidad del olor, para calmar las ajenas amarguras. Así, oh madre, tú eres para los devotos el bálsamo de la misericordia, no mezclado con nada amargo, el bálsamo no mezclado con la hiel de la ira, que unge los corazones y les proporciona el perdón y la salud. Derrama, pues, estos preciosos aromas que desde tu imagen, Virgen de Guadalupe, cura aquí nuestras llagas con el bálsamo de tus piedades. Mezcle en nuestras acciones la canela de tus preciosos ejemplos para que suban a Dios, como en otro tiempo el sacrificio de Noé, en olor de suavidad. Aplícanos, si es preciso, aún la mirra amarga de los castigos que tú tornarás dulces, como son los de una madre. Llena tu santuario, que es aquí tu habitación, con el vapor odorífero de tus virtudes y atractivos, como incienso no cortado, sino del árbol producido, porque tú misma eres una fuente de amor y de misericordia, que bondadosamente los comunicas a tus hijos, y así llegaré a verte, madre mía, planta aromática del cielo y a aspirar tus suaves perfumes, a gozar tus dulces frutos por los siglos sin fin. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que habiéndonos colocado bajo el patrocinio singular de la Beatísima Virgen María, nos has querido colmar de continuos beneficios. Concede a los que humildemente te suplicamos, que los que hoy nos rejocigamos en la tierra con tu memoria, algún día nos gocemos con su presencia allá en los cielos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.